Este video va a ser un poco distinto ya que te voy a enseñar mi colección de Shingeki no Kyojin. Si te quieres ganar un manga volumen 22 completamente en español hecho por Panini Manga, por favor sígueme en mis redes sociales, en Twitter como KH0800- y en Facebook como Kakashi Lokendo. También es súper importante que te suscribas al canal secundario Kakashi Vine para poder participar. Pronto en mis redes sociales estaré anunciando cómo estaré haciendo el sorteo para poder ganarte este precioso manga número 22. Sin más, comenzamos con este video. ¿Cuál fue mi primer figura? Mi primer figura fue un Armin de la marca japonesa Figma. La verdad es que este Armin es edición limitada y lo encontré por un muy buen precio en una convención cuando estuve firmando autógrafos en Mérida, Yucatán, que es mi ciudad natal. Sinceramente, tenía mis dudas con respecto a si comprar este tipo de figuras, pero realmente valen la pena. Y una vez que comienzas a comprarlas es muy complicado dejarlos, ya que son completamente articulados y cada accesorio es único y tiene varios detalles y hacen la experiencia de tener un muñeco Figma algo realmente increíble. Contiene una capa de la legión de reconocimiento, dos cambios de cara y como ocho pares de manos para poder ponerlo como a ti te guste. Sin dudas, Armin es un personaje bastante interesante, pero es edición limitada en Japón y en todo el mundo. Por esta razón muchos lo están buscando y realmente tuve suerte de encontrarlo original. ¿Cuál fue mi primer manga? Mi primer manga de Shingeki no Kyojin fue el volumen número 6 y lo compré en mayo del 2015 cuando fui a una convención con mi hermanito. En esa convención me encontré con este manga. Realmente tenía muchas ganas de comprarlo, pero en ese tiempo estaba en una situación económica bastante difícil y no me pude comprar las ediciones españolas, las cuales estaban desde el 10, 11 y creo que el 14. Así que decidí por empezar mi propia colección de Panini que era casi la mitad del precio. Y realmente no me arrepiento porque igual estuve apoyando a una editorial mexicana que se atrevió a comprar la licencia y poder distribuir esta grandiosa serie. Sin duda ese es el tomo al cual le tengo más cariño ya que me comenzó en todo este mundo de Shingeki no Kyojin o más bien me hizo retomarlo, ya que yo había visto la primera temporada del anime durante el año 2013. Realmente para mí este tomo del manga número 6 del 2015 es toda una joyita. ¿Cuál fue mi primer Funko? Mi primer Funko Pop fue el de la titán hembra. Realmente había dudado muchísimo si empezar una colección de Funkos de Shingeki no Kyojin en primeras por el precio pero el diseño no me acababa de convencer de estos muñecos. Pero realmente mi hermanito yo le hemos tomado un gustazo a los juguetes coleccionables de Funko Pop. Y más aún con todos los detallitos que tienen los titanes cambiantes como la titán hembra y el titán blindado. ¿Cuál figura te gusta menos? Realmente no es que no me guste esta figura porque estoy seguro que no es original. Pero no es por eso sino porque lo mueves y se deshace muy rápido. Aunque todas las figuras son intercambiables y movibles y articuladas. Este Eren me salió muy barato en 3 dólares. Sin embargo es muy complicado cambiarle la posición porque a cada rato se está cayendo y las piezas se caen. Aunque te digo no se rompe porque es articulado. Sin embargo es muy complicado cambiarle la posición. Pero realmente por el precio y el diseño es hermoso. Así que quizás es la que me gusta menos porque no la puedo cambiar de muchas posiciones. ¿Cuál es mi manga más reciente? Mi manga más reciente es el volumen 22 de Shingeki no Kyojin. Que apenas fue publicado este lunes por Panini Manga. Realmente la portada es preciosa. Y este volumen es de los más importantes de toda la serie. Sin duda es uno de los más bonitos. Y completa una fase de la serie bastante importante. La llegada al mar. Este es mi manga más reciente. ¿Cuál es tu figura más reciente? Mi figura más reciente no es una figma sino es este Funko Pop del titán blindado. Los que me siguen en mis redes sociales vieron que también ese mismo lunes adquirí a este titán acorazado. Realmente es muy bonito. Y le tenía muchas ganas desde que lo vi por internet y comencé a comprar los Funkos. En parte tenía miedo que me dé este consumismo. Pero realmente con adquirir este titán estoy más que contento. Es realmente muy bonito. Además que no hay tantas figuras de Reiner. Mi volumen de manga favorito es el tomo 20. Realmente es muy dramático. Y tiene uno de los capítulos preferidos para mí. Además que fue durante estos capítulos del tomo 20 que comencé a hacer los videomangas, los videoanálisis. El canal comenzó a centrarse completamente en Shingeki no Kyojin. Gracias al capítulo 80 que está incluido en este volumen 20. Realmente es una joyita. Es imperdible. Es mi volumen favorito. Porque casi todos los capítulos que están incluidos ahí son un vaivén de emociones. Es muy dramático. Tiene acción. Y además tiene una de las peleas más pedidas por el público en general. Hasta los que no leen el manga se enteraron que existe un titán bestia contra Levi. Y efectivamente está durante este tomo 20. Sin duda el de los mejores de Shingeki no Kyojin. Además que al ser Erwin Smith mi personaje favorito. No puedo evitar tenerle un gran aprecio a este volumen. ¿Cuál es tu figura favorita? Mi figura favorita es esta figma de Mikasa Ackerman. Realmente Mikasa es hermosa. Y me gustan muchísimo las expresiones que tiene. Realmente me gusta muchísimo. Tiene algo especial esta figura. Aunque en un principio dudé muchísimo en comprarla. Porque te repito. El precio de estas figuras Figma es bastante alto. Y realmente pasé por muchas cosas para poder encontrarla. Me perdí en el centro de la ciudad. Y estuve dando muchas vueltas. Hasta que por fin llegué a la tienda. La compré y me la traje a casa. Es completamente original. También tiene articulaciones. Equipo de maniobras tridimensionales. Capa de la legión de reconocimiento. Dos cambios de cara y cambios de manos. Y si tienes la posibilidad de adquirir un original. Mucho mejor. Es increíble. ¿Cuál figura es más valiosa en precio? Es decir. ¿Cuál cuesta más? Pues bien. Por ser edición limitada. Y ser Figma. La de Armin. Realmente la de Armin. No se vende en todos lados. Y solo se produjeron unas cuantas. Realmente esto le da muchísimo valor agregado. Además de que quizás con el tiempo. Vaya adquiriendo más valor. He visto por Ebay precios bastante elevados. Que van hasta los 300 dólares. Cuando yo la adquirí original por 60. Además que no hay en todos los lugares del mundo. Por ejemplo. Unas seguidoras de España me han comentado. Que es casi imposible conseguirlo ahí. Si me veo en la necesidad de venderlo. Me parece que este sería el más valioso en precio. ¿Cuál es mi manga más valioso? Mi manga más valioso. Y por cuestiones sentimentales. Es el volumen número 7 de Shingeki no Kyojin. Fue el segundo manga que adquirí. Y lo adquirí justo cuando me contrataron. En mi primer trabajo. Realmente ese trabajo no me gustaba. Realmente estaba muy lejos de mi familia. Yo me sentía muy mal. Y solo me distraía con esto. Además de que la tapa está muy arrugada. Realmente ya se está levantando. Las hojas tienen manchas de tinta azul. Porque lo llevaba en mi mochila. Y a veces se manchaba de los bolígrafos. También en que llevaba mi agua. Porque me iba a mi trabajo. Y este manga es el que aparece en todas las intros de los videos del canal. Relacionados con Shingeki no Kyojin. Por eso tiene muchísimo valor para mí. Este es mi manga más valioso. Porque con él comencé el canal. Otro objeto y último de este video. Mi chamarra de la legión de reconocimiento. La historia de la chamarra comienza cuando fui a una convención en octubre del 2016. La compré. Pero no la había usado realmente hasta mi cumpleaños 21. El 23 de octubre del 2016. Dolorosamente ese mismo día falleció mi abuelo. Llevaba puesta esa chamarra. Pero no todo es tristeza con la chamarra. También me han visto y me han conocido utilizándola. Comenzamos la segunda temporada de la serie con la chamarra. Viendo la primera reacción del opening 3 de Shingeki no Kyojin. Shinzo o Sasageyo. También durante varias video reacciones me vieron utilizándola. Con la chamarra pasamos de tener 40 mil suscriptores a tener los que tenemos ahora. Casi 100 mil más. Realmente este objeto representa muchas cosas. Y así como la he utilizado por primera vez en un día muy doloroso. La he utilizado en momentos muy bonitos. Ay por cierto. Mi capa si es de la legión de reconocimiento. He visto en los comentarios que tienen la duda. Si es de la legión de reconocimiento la capa. Gracias por ver este video. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!